Y vamos a hablar de Pablo Londra que, como sabemos, es un fanático y un jugador aficionado del básquet. Y este fin de semana estuvo allí en el campus que está realizando Rubén Mañana. Estamos hablando del ex entrenador de Atenas y campeón olímpico con la selección argentina. Y bueno, allí estuvo Pablo Londra con sus amigos, con sus famosos leones con flow, perfeccionándose en este deporte, en el campus que se encuentra allí en Río Ceballos. Y Londra, bueno, que ya lo hemos visto, jugando al básquet con Facundo Campasso, también con Molmaro. Y le hizo un particular desafío al entrenador. Mirá lo que le dijo. Increíble en la experiencia. Una duda es pagar. Acá los pibes, ¿cómo salen todo? Bueno, bueno. Soy bueno. O sea, no soy muy bueno. Soy bueno. Escuchad, ¿no? Escuchad, ¿no? Escuchad, ¿no? Escuchad, ¿no? Escuchad, ¿no? Vamos, campas. Dale, ahí te gira. Me he ganado hoy, ¿sabes qué? Sí, loco. No, no hay más rima. Vamos a hacer un poquito. No, no hay más rima. Vamos a hacer un poquito. No, no hay más rima. Gracias.